¿Qué sucedió? Y ya no pudo hacer, mi hijo corría de arriba para abajo, de abajo para arriba, no sabía qué hacer, señores. ¿Dónde nos encontramos en este momento? Acá nos encontramos, jóvenes, en Astopilco, número 200, Barrio Las Torrecitas, jóvenes. ¿Ustedes qué están solicitando las autoridades? Solicito que me apoyen con calaminas, palos para construir de nuevo, es una vivienda que acá me han dado para vivir, los señores. ¿Usted no es la propietaria entonces? No, no soy la propietaria. ¿Usted tan solo está como vigilante en la zona? Así es. ¿A qué se dedica tú habitualmente? Yo me dedico al negocio, jóvenes, y debo al banco una cuenta, lo que hay. Debo porque saqué de empresa para mi negocio, jóvenes, y ahora debo al banco, a mi banco debo, jóvenes. ¿Qué es su negocio? ¿De qué se trata? Se trata de golosinas, gelatinas y canchas y juguetes, jóvenes. Allá está mi carretilla, se ha quemado con todo, jóvenes. Claro, jóvenes, gracias a Dios que me apoyen con su voluntad, porque ahora por mí, mañana por ellos, no sabemos en esta vida cómo nos sucede, jóvenes. Con urgencia necesito, jóvenes, mi cocina y el techo que se ponga, jóvenes, para hacer su desayuno a mis hijos. Eso necesito. ¿Actualmente dónde se están quedando con las hijas? En mi cama, jóvenes, no tengo. Acá nos ha dado la señorita un cuartito para ir desforzar unos días hasta que lo construyan el techo. Claro, sí, pueden comunicarse a su celular del papá de mis hijitos, jóvenes, al 970-098899. ¿Pudiera darnos la dirección de su casa, donde quede ir? Claro, acá, Girona, Zopilco, número 200, al barrio Las Torrecitas. Acá también hay útiles para los hijitos. Ya no es grande, los jovenos están forrados. Sí. Acá tienen ropitas, zapatos, rachas para el bebé también, para que les pueda ayudar. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Para completar mi carretilla, me fui al mercado a comprar. Entonces, todo eso, encuentro que ya no había nada negro, todo lo encontré, desde ahí no me acuerdo más. Quizás ahora pueda empezar de nuevo y quizás está bastante bien. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos que me apoyan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, madrecitas mías. Que tenga mucha fuerza para que sean. Sí, Dios los va a ayudar. Gracias, señorita. Dios los va a ayudar. Gracias, señorita. Evelin, ¿están colaborando con la señora? Sí, bueno, gracias a mi prima nos enteramos de este hecho. Y bueno, trajimos ropa, lo que son útiles escolares también, para el niño, ya que este niño está que estudia y también tiene un niño menor de edad. También estamos que le colaboramos. De repente el llamado para que más personas colaboren con la señora. Claro, todos los cajamarquinos, ¿no? Como ven, es una familia muy pobre. Y en estos momentos están pasando por una situación muy difícil. Hoy en día estos niños necesitan el apoyo de ustedes, la cama de casa y el padre. Quizás ahorita lo que se necesita es para la casa, para la elaboración, para la construcción de esta casa. Entonces, con pequeñas cosas también quizás, lo que es ahorita productos de primera necesidad, por favor, ayúdenos. Porque así como también nos unimos para otras cosas, esta es una ocasión para nosotros como cajamarquinos unirnos y verlos. Porque si ustedes ven no hay nada, todo está negro, no tiene nada la familia. Así que por favor, les pido que ellos, que ustedes cajamarquinos unan este acto. Muchas gracias.